Isaías 49. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre, hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, hísome como saeta aguda, en su carcaj me guardó, me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa, y mi Dios de mi trabajo? Ahora, pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él, y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob, y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice Yahvé, el que rescata a Israel, el santo suyo, a aquel cuya vida es despreciada, y es abominado de las gentes, al esclavo de los dominadores. Verán los reyes y se pondrán en pie, príncipes y se postrarán por respeto a Yahvé, que es leal, al santo de Israel, que te he elegido. Así dice Yahvé, en tiempo favorable te escucharé, y en día nefasto te asistiré. Yo te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, para levantar la tierra, para repartir las heredades desoladas, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el sol, pues el que tiene piedad de ellos los conducirá, y a manantiales de agua los guiará. Convertiré todos mis montes en caminos, y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vienen de lejos, esos otros del norte y del oeste, y aquellos de la tierra de Sinim. Aclamad, cielos, y exulta, tierra. Prorumpan los montes en gritos de alegría, pues Yahvé ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido. Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente. Apresúrense los que te reedifican, y salgan de ti los que te arruinaron y demolieron. Alza en torno los ojos y mira. Todos ellos se han reunido y han venido a ti. Por mi vida. Oráculo de Yahvé, que con todos ellos como con velo nuxial te vestirás, y te ceñirás con ellos como una novia. Porque tus ruinas y desolaciones y tu tierra arrasada van a ser ahora demasiado estrechas para tanto morador, y se habrán alejado tus devoradores. Todavía te dirán al oído los hijos de que fuiste privada. El lugar es estrecho para mí, sé de mi sitio para alojarme y dirás para ti misma. ¿Quién me ha dado a luz estos? Pues yo había quedado sin hijos y estéril, desterrada y aparte, y a estos quien los crió. He aquí que yo había quedado sola, pues estos donde estaban. Así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo voy a alzar hacia las gentes de mi mano, y hacia los pueblos voy a levantar mi bandera. Traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas serán llevadas a hombros. Reyes serán tus tutores, y sus princesas, nodrizas tuyas. Rostro en tierra se postrarán ante ti, y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy Yahvé. No se avergonzarán los que en mí esperan. ¿Se arrebata al valiente la presa, o se escapa el prisionero del guerrero? Pues así dice Yahvé. Sí, al valiente se le quitará el prisionero, y la presa del guerrero se le escapará. Con tus litigantes yo litigaré, y a tus hijos yo salvaré. Haré comer a tus opresores su propia carne, como con vino nuevo, con su sangre se embriagarán. Y sabrá todo el mundo que yo, Yahvé, soy el que te salva, y el que te rescata, el fuerte de Jacob.